Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. El día de hoy los quiero invitar a que me acompañen a hacer un delicioso chocoflan. Quiero decirles que este es el postre favorito aquí en nuestra casa. Así que a mis hijas se les antojó que hiciera un chocoflan y yo lo quise compartir con ustedes. Mi nombre es Alicia Linares para los que no me conocen y el día de hoy les quiero dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que han llegado aquí a mi canal, que es su canal. Ahora, enseguida vamos a ver qué es lo que vamos a ocupar para hacer nuestro delicioso chocoflan. Así que acompáñenme. Pues miren, lo que vamos a necesitar para hacer nuestro delicioso chocoflan, aquí tengo una lata de leche evaporada, una cucharada de vainilla, una taza de azúcar, cuatro huevos, una barrita de queso crema o queso filadelfia, una lata de leche condensada y para hacer el pan es tres huevos, una taza o un cuarto de leche, media taza de aceite vegetal del que ustedes tengan y pues nuestra cajita. La cajita al reverso trae qué es lo que ocupamos para hacerlo. Y por supuesto que vamos a ocupar un recipiente donde hacer nuestra mezcla del pan y nuestro molde para hacer nuestro chocoflan y nuestra licuadora. Así que enseguida acompáñenme a preparar nuestro delicioso chocoflan, verán que les va a encantar. Y pues como ustedes saben que nuestro flan es a baño María, vamos a estar necesitando un recipiente grande que sea especial para meter al horno. Yo aquí ya le tengo agua porque lo voy a llevar a que se caliente el agua en el horno. También esto es lo que vamos a necesitar para sentar nuestra base adentro de aquí. Lo primero que yo voy a estar haciendo, yo tengo aquí una cazuelita ya en el fuego. Aquí es donde yo voy a estar vaciando nuestra azúcar para que se caramelice. Aquí le vamos a estar moviendo para que se nos haga el caramelo. Yo ya tengo una receta de mi chocoflan ahí en mi canal, pero solo es flan. Y ahora a mis hijas se les antojó el chocoflan y quise compartirlo con ustedes. Vamos a estar moviendo para que no se nos queme nuestra azúcar. Ella solita va a estar derritiendo en conforme va calentando nuestra cazuela. Aquí ya casi está nuestro caramelo. Le tenemos que mover y mover para que se deshagan todas las bolitas que se forman. Este es el color que debe de estar para que no nos sepa amargoso nuestro chocoflan. Aquí ya está, yo ya voy a apagarle. Es normal que se pegue nuestra cuchara. Aquí yo ya engrasé nuestro molde. Recuerden engrasar su moldecito para que no se le vaya a pegar el flan a la hora de sacarlo. Y recuerden hacer este paso con mucho cuidado de no quemarse. Aquí ya nuestro molde ya quedó bien empapadito del caramelo. Recuerden de ponerse guantes para que no se vayan a quemar porque si está calientito. Así es como va a quedar nuestro molde. Aquí así quedó nuestro molde ya con bastante caramelito. Es como a mí, aquí me gusta. Quedó, se mira muy bien. Aquí tengo yo nuestro licuador. Lo que voy a estar haciendo, voy a estar vaciando nuestros huevos. Nuestra vainilla. Nuestra leche. Todo lo tengo a temperatura ambiente aquí. Y ahora nuestra leche condensada. La vamos a estar vaciando. Ahora vamos a licuar. Aquí ya quedó licuada nuestra mezcla. Ahora la vamos a llevar al recipiente. Aquí tengo yo ya, miren, nuestro recipiente. Miren. Como ustedes pueden ver. Lo vamos a estar vaciando. Vamos a estar vaciando aquí. No importa que truene, no pasa nada. Aquí así ya quedó nuestra mezcla. Ahora lo vamos a tapar con aluminio. Que no nos quede ni un huequito para que no le vaya a caer agua. Porque ya que si no le cae agua, no se nos va. Hacer bien. Aquí ya está bien tapado. Aquí yo ya saqué nuestra charola del horno. Deben de tener mucho cuidado porque yo la puse a calentar. Y es momento que voy a poner nuestro flan. Por 30 minutos en lo que hago la otra mezcla. Y lo vamos a llevar. Recuerden que debe de llegarle a medias el agua. Hasta media charola. Así que vamos a llevarlo al horno por 30 minutos. Para que cuaje. Ya saben que el flan se cuece en una hora, una hora diez minutos. Acompáñenme, lo voy a poner al horno. Aquí yo ya tengo un recipiente. Voy a estar agregando nuestros tres huevitos. Voy a estar agregando nuestro aceite. Y nuestra leche. En lo que pasan los 30 minutos de que nuestro flan se está cuajando. Voy a estar vaciando también nuestra harina. Voy a moverle. Así sin prender nuestra máquina. Para que no vuele todo el polvo. Aquí ya quedó nuestra mezcla. Miren. Es muy fácil de hacer. Porque pues ya viene la cajita. Así que solo voy a esperar. Que pasen nuestros 30 minutos. A que cuaje nuestro flan. Para ponerle el pan. Aquí yo ya saqué nuestro flan del horno. Con mucho cuidado de no quemarse. Lo destapé. Y es momento que voy a estar agregando nuestra mezcla. Para nuestro pan. Recuerden de que les quede un espacio. Porque si no nuestro pan se nos tira del molde. Aquí lo vamos a mover. Y lo vamos a volver a tapar. Lo vamos a volver a meter a nuestro molde. Y lo vamos a volver a llevar al horno. Ahora lo vamos a estar dejando por una hora. Pues miren. Aquí yo ya pasó la hora. Yo ya lo saqué del horno. Ahora lo voy a sacar de aquí. Ahora. Acompáñenme. A destaparlo. Yo lo voy a destapar aquí con mis manos. Recuerden de calarlo con el palillo antes de sacarlo. Miren. Miren. Que delicioso. Se ve. Este. Lo voy a estar dejando enfriar. Porque está bien caliente. Se siente bien esponjocito. Pues miren. Aquí ya pasó una hora. Nuestro flan ya se enfrió. Ahora lo voy a poner en su plato. Yo ya desmoldé el chiquito. Miren. Que bonito me quedó. Miren. Se mira bien delicioso. Y ahorita acompáñenme para desmoldar el otro. Miren. Aquí yo tengo una base. Este platón. Lo voy a estar colocando arriba de nuestro flan. Y lo vamos a sujetar. Le vamos a dar vuelta. Está un poco pesado. Así. Lo voy a estar poniendo ahí. Voy a dar unos pequeños golpecitos. Y voy a levantar. Y miren. Que delicioso nuestro flan. Miren. Como pueden ver. Salió muy fácil. Ahora vamos a partir nuestro chocoflán. Para que miren. Que delicioso nos ha quedado. Todavía está un poco tibiecito. Pero miren. Quedó delicioso. Miren. Se ve que quedó bien esponjocito nuestro pan. Y yo les aconsejo que le pongan leche. En vez de agua. Y sale bien delicioso. Ahora acompáñenme a probar nuestro delicioso chocoflán. A ver que tal nos quedó. Pues bueno. Ahora acompáñenme a probar nuestro delicioso flan. A ver que tal nos quedó. Sé que les va a encantar. Está delicioso. Está bien cremosito. La verdad, la verdad. Aquí es nuestro postre favorito. Sé que a ustedes también les va a encantar. Bueno, pues por el día de hoy fue todo lo que les dejo. Espero que les guste mi humilde receta. Ya que es una receta deliciosa. Y que la mayoría de personas sabemos hacer en nuestra casa nuestro flan. Por el día de hoy les mando un fuerte abrazo virtual. A cada uno de mi bella comunidad. Que tengo aquí en mi canal. Que ya saben que es su canal. Porque ustedes es quien lo hacen. Así que hasta pronto si Dios me lo permite. Y recuerden pensar siempre positivo.